Se cumplen hoy 40 años de la Constitución del Parlamento de Canarias. Cuatro décadas que han quedado congeladas en el tiempo a través de momentos históricos que muestran la evolución que ha experimentado la Cámara Legislativa. Antes era más familiar, ibas por los pasillos con los políticos, te movías por dentro, ahora no, entras, disparas y sales corriendo. Es uno de los fotoperiodistas canarios más conocidos en el ámbito parlamentario, donde ha vivido y recogido, con el objetivo de su Cámara, todo tipo de situaciones. La foto es la que te vende la noticia muchas veces. Pero también en el Parlamento hay momentos de máxima tensión, los que se producen en una investidura. Uf, es peligroso, que todos quieren estar delante. Para un fotoperiodista, lo más importante... El gesto del que entra y del que se va. Y las anécdotas. Un periodista compañero que estaba arriba y se le cayó el peluquín sobre un diputado y se paró todo porque pensaban que era una rata. Y la otra era Rafael Ramos, el fotógrafo, que interrumpía los plenos para cobrar las fotos. Compañeros de profesión, algunos que ya no están y que también forman parte de la historia del Parlamento. Y los ciudadanos. Deberían ir más. La gente debería animarse a ir al Parlamento. Gracias. 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 Gracias.